Música 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 ¡Ello es hermoso! ¡Ello es hermoso! Hola, hola. Hola, hola. Venga, se me quedó. Qué guapo te ves. Hola, maricite. Como maricite, ¿verdad? Normalmente siempre nos ponemos a mi papá con esa canción en todos los cumpleaños. Esa versión. Esa versión. ¿Por qué se alejaron de esto? ¿Lo del desayuno? No, esto, esto. Es que el desayuno era para poder. No es necesario. Amigos de Grupo Firme. Estoy listo. Vámonos. Vámonos, vámonos. Estoy listo para el dueto. Lo que quieran. Yo también. Yo también ya estoy listo para el dueto. Ah, sí. Como ya estamos cumpliendo ya un poquito más años, ustedes se avientan las de los Polis 70 y yo a la leche. A la leche. A la leche. Bueno, está buenísima. La comida de ustedes con los cuatro vasos de leche. ¡Pues claro! Pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que están felicitando. Gracias por su cariño. Vean, la de verdad no es presunción. Yo creo que esta deuda la vamos a donar. Y cuando la donemos, vamos a ver dónde. Mucho dinero. Tenemos muchas bendiciones. Y los lujos se traen en el alma y se traen en el corazón. Y les agradezco infinitamente que se hayan gastado esto. Pero no manches, es demasiado. Es demasiado. A menos de que Grupo Firme me dé. ¿Quieres patrocinar otra? De la oportunidad de estar con ellos. Y entonces, sí. Porque ustedes traen estos como traer chicles. Y es que pues es lo mismo. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Voy a comer. Hola. Wow. What the fuck? ¿Qué acabamos? Estoy en Nashville, Tennessee con parte de mi familia porque dice mi esposa que mi otra hija se fue a hacer popó. No, es cierto. Que llegó al perro al baño. Ah. Que llegó al perro a hacer popó. Perdón. No, papá. ¡Sorpresa! 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 Amigos de El Vlog, gracias por acompañarme en otro cumpleaños más. Todos los cumpleaños han salido aquí en este canal, en este espacio. Y por supuesto que el cumpleaños número 43 no podía faltar. Así es que gracias. Perdón, 53. Así es que muchas gracias por... Ven, 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 ven. Una década, puta, cualquiera. No se puede pasar. Nos vemos a la próxima. Yo te voy a echar muchiquita. Sí, sí, sí. Si Dios quiere, ojalá que puedan seguir celebrando con nosotros. Eh, este joven tiene 22, va a cumplir 23. Yo 18. Ella tiene 24, va a cumplir 25. ¿Qué es eso? Tiene 18, va a cumplir 19. Y la señora tiene 31. Y el gordo tiene 22. ¡Bravo! ¡Bravo! El gordo tiene 12. El gordo ha cumplido 2 años. Ella quiere comer bien. ¡Bravo, bravo! ¡Vamos a comer! Dicen que hay muchas ciudades de Los Ángeles. De Los Ángeles que hablan en... Pero ¿cuál es? Es que este hotel hay en muchas ciudades de Los Ángeles. Maybe. Cuidado. Muy inteligente, amigo. A mí me gustan los cumpleaños, pero no tanto. A ver, tampoco me gustan tanto. ¡Ay, me encantan! No me gustan tanto porque... Como que... Te trae muchos recuerdos. O sea, es como... Un resumen, ¿no? Y entonces... De repente, como que no está padre. Sí. Pero... Pero sí está padre cuando estás rodeado de gente que te quiere. Y... Las muestras de cariño, especialmente si son como el Cartier lleno de... ¡Ay, sí! Es una muestra de cariño muy bonita. No, no, no. ¡Ay, no manches eso! ¿Qué hiciste? Creo que... Creo que ya no voy a cumplir años. Me sale muy caro. ¿Te sorprendieron? ¡Claro que me sorprendieron! ¡Claro que te lo gastaste todo! Me metí... No, y así me lo hubiera gastado ese detalle. Que no lo hagan por mí. O sea, es que... Para todos los amigos que no... Que no conocen la Ciudad de México. Hay... En el World Trade Center. Hay un edificio de... No sé cuántos pisos. Enorme. Y... Y mi esposa... Y mi familia... O nomás mi esposa... ¿Tu disquera? ¡Ah, mi disquera! Tus disqueras, tus empresas. Tus disqueras. Hay dos infronteras. De audio. De audio. Entonces no sale tan cáncer. Si le pagaron todas las empresas. Machine Records. ¿Entre todos? No. Se deben de verlo hasta el día. Entonces, pues qué fregados. Es mes. No, pero me levanto... Y a checar... Este... Por... Mensajes y todo. Y luego... Yo ya no estoy viendo redes sociales en las mañanas. Ya no las veo porque me quedo ahí dos horas. Entonces... Prefiero... Verlas después con un tiempo. Y dedicarles todo mi tiempo. Pero no las veo en la mañana. Pero era mi cumpleaños. Y dije... A ver... ¿Quién me contestó? ¿Quién no? ¿Quién me felicitó? No manches, veo el edificio ese que les platico. Con todo un billboard que dice feliz cumpleaños Pepe. Guau. Águila. No me lo creía. Hasta lo volví a refrescar. Dije... Hicieron Photoshop. Claro, hicieron Photoshop. O sea... Y luego acá con mi guitarra Martin y luego mi reloj. Y mis pasteles. Y luego todas las cosas que me han dado. La verdad... Que no importan las cosas que me han dado. O sea... Sinceramente. Mi pulsera. Mi calavera que se deshace en tres. En fin. La silla que me regaló para el estudio. Leonardo. O sea... Son cosas que... Ahorita va a quedar a hablar mi hijo. Liliano. Son detalles. Aquí está el gordo. Aquí está el gordo. Aquí está el gordo. Los mensajes de tus fans. Los mensajes de mis fans. Ya no me manden mensajes. Ok. Ya no me manden mensajes. Me hacen chillar esos mensajes. Todos los mendigos mensajes que me mandan me hacen chillar. Ya no me manden. Hay que ver muchos amigos del medio te mandaron. Sí, felicita. Todos mis amigos del medio. Todos mis amigos de la política. Todos mis amigos charros. Todos tus amigos caninos. Se sienten como caricias al alma que tus amigos te recuerden. Y seguramente muchos van a estar mandando la madre ahorita. ¿Sí? No se puede llevar bien por todo el mundo. Pero apenas va empezando el día. Todavía falta un show. Todavía faltan otras sorpresas. No, ya no. Qué emoción. Y guarda con su cama. Ay, gordito. Qué bonito. Qué bonito. Qué chulada. Qué gusto. No me lo esperaba. Está bien. Porque después está mal esperarse y crearse expectativas. ¿Te acuerdas aquella vez que hicimos una fiesta y no llegó nadie? No, nadie. So sad. Ah, pero eso fue por eso luego. Por causas mayores. Por el avión. Por el avión. Causas mayores. O sea, causas mayores. Causa de fuerza mayor, pero claro. Causa de fuerza mayor es una causa mayor. Mayor. Claro. Yo te atendí. Yo te atendí. Perdón. Esto lo tengo que aguantar diario. Cuando viste. Cuando viste. Yo tenía muchos deseos. Y es un trauma que tengo desde chavo. Porque la primera fiesta que hice no fue nadie. La primera fiesta de mi vida. ¿A qué edad? A los 11 años. Y él se hizo. Y yo solito me hice la fiesta. Y no fue nadie. Y hice los boletos y todo. No tenía amigos. No tenía nada. ¿Quién me iba a ir? Entonces, los poquititos amigos que fueron a la fiesta de luz y sonido, nos pusimos a jugar fútbol americano. Y ahí, este... Bueno. Esa fue la primera. El primer trauma. Después, a través de los años ha pasado que por circunstancias ajenas, la gente no llega a mis fiestas. No, es cierto. Nada más esa. No. Y otra. Otra también. Pero bueno. El caso es de que esa vez no llegó nadie. Estábamos Virgilio, tú. Mario Meucci. Mario y yo. Para una fiesta como de 50 personas en mi cumpleaños. Ok. Era cuando todavía había siempre el domingo. Y entonces se habían ido a hacer siempre el domingo todos sus amigos a Acapulco. Entonces, yo me puse de acuerdo con la gente, con los Mario Santos Coy, mi compadre. Y dije, oye, es que la fiesta de Pepe no sé qué. Me dijo, llegamos perfecto. O sea, porque acabamos de grabar temprano. Y del aeropuerto, es más, yo pongo los camiones para que lleguen. A la fiesta de Pepe. Pues ahí venían absolutamente todas. Pero hubo un huracán. ¡Huracán! No pudieron aterrizar. Entonces, no llegó nadie. Lo más gacho, yo pensaba que era broma. Ok. Eso fue lo más gacho. O sea, yo pensé que ya no me llegan, ya no me llegan. Y le decían a Elisa, a ver, ya. O sea, no me estás estregando. Ya no me llegan. Le digo, te lo juro, no van a llegar. Ya no van a llegar. Y me decía, te lo juro, no van a llegar. Y dice, ay, mi mujer, no le gusta el cuento. Qué chistoso. Ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado el tiempo. No, pero tu fiesta de 50 en Ciudad de México. O la que hiciste en la casa del alcalde. Tienes fiestas padrísimas. O sea, me han pasado cosas, pero no, no, bueno. O sea, soy un bendecido en todos los sentidos. Así me hubieran pasado diez veces más. A ver, se le olvidó a mis papás que era mi cumpleaños. Ay, no. A lo mejor están ahí. Oigan, ¿quién te va conmigo? Mambo, pero has tenido súper cumpleaños. O sea, la fiesta de Pepe 50 fue... Por supuesto. Pepe 40 fue... A ver, se puso muy triste ahorita las pláticas de los cumpleaños. ¿Cuáles cumpleaños del rancho que pasamos? Les voy a decir una cosa. No se sientan mal por él. Evidentemente, cuando se les olvidó a mi papá, estábamos de gira. Y al final se acordaron, ¿ok? O sea, no es de que se les olvidó. Es el final de la gira. Es el final de la gira. Es el final de la gira se acordaron. No, es el día. Pero mis papás eran súper detallistas. De hecho, esa fue una cosa rara porque cuando yo estaba creciendo, tenía como 20 años, pues me ponen unas borracheronas un día antes de mi cumpleaños. Evidentemente, en ese tiempo salías y no tenías miedo que te mataran. Y entonces, pues a mí no me gustaba que todos los cumpleaños, todos los cumpleaños, a las 7 de la mañana, mis papás me llevaban música. Pero música en vivo. O sea, me llevaban, no, la banda hasta el final mi mamá, pero mi papá y mi mamá. Y se ponían los dos juntitos detrás del grupo norteño. Y estaba el grupo norteño y me despertaba el grupo norteño. ¡Qué horror! Todos los años, todos los años, todos los años. Y en ese entonces, se los juro por Dios, me chocaba por un lado y por otro lado decía, y bendito sea Dios que lo decía y se los digo para que lo hagan ustedes también. Decía, algún día voy a extrañar esto tremendamente y lo voy a súper gozar. ¿Qué importa que me despierten? ¿Qué importa que esté clarísimo? ¡Qué maravilla! Y después ya todos los años lo esperaba. Y mi mamá, cuando ya murió mi papá, me mandaba la banda, me mandaba un grupo norteño. Pero al principio me mandaba un grupo norteño. Mis papás eran muy sencillos, muy rancheros, muy de rancho. Y esos detallitos eran bien importantes. Luego me cantaban ellos, los medianitos, cuando estaba afuera, y por la memoria de mis papás se los juro, y no me hablaban todo el tiempo y me cantaban en el teléfono. Todos los cumpleaños, absolutamente. Mi papá ya que... Y tu santo también. Y mi santo también. Cuando a mi papá le dio una embolia, no podía hablar, pero sí podía cantar. ¿Ok? Entonces, todo el tiempo me hablaban y me cantaban. Hasta que ya no pude cantar y ahí estaba. Y nada más me decían quito. Y ya. Y me cantaba mi mamá. Entonces, este... Sí, he sido muy querido. Muy querido. Y ahorita más querido porque me pidieron como cinco huevos revueltos. No, los voy a acabar. ¿Y cuatro huevos revueltos de hecho? Esa sí me voy a tomar. De Cerro Aguilar. ¿Quieres té? Hoy voy a tomar. Tráganme mi leche. Tráganme mi leche. arradhab room. Hoy voy a tomar un poco de roc***. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Entonces, ya estamos haciendo historia porque esta es una regla icónica para las bandas de Música Conte. ¿Ok? Bueno, 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 bueno. ¿La música Conte? La música Conte nos está grabando bien, nos estamos subiendo, por si no lo sabían. Curiosamente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, querido. Ahí es. Y aquí, como ya lo vi en todas sus historias, con ordenadores, le hablo en cada vez que le subo en todas las cartas de la tecnología de Nashville. ¿Verdad? La serie de sus puertas es la ciudad de la música. Music City. Otra vez que vi aquí, que hacía un disco, el 1909, produciendo la batalla de la primera, de la música sin pensar que todo lo existe. Pero, a lo que me refería es que somos unos reconocidos. ¿Alguien tuvo la experiencia en esta vuelvecita con valor de él? Y vieron la carnavalidad de sus hijos, tocarlos de todos los santos locales. Se fijaron en la carnavalidad de la música. O sea, realmente, no se lo que me creerían de esos huelles. Cualquier extremidad cual está, 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 está. Pero, a veces tenía un poquito mejor. Así es que, si les parece, me gustaría que este show lo deliquemos más que a mi cumpleaños. a todos los sueños que han surgido y que han terminado en esta misma ciudad de todos nuestros colegas que no alcanzaron el camino si les parece, inspírense en eso en el show de hoy en la ciudad de la Paz ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! Como que el cumpleaños no... Siempre que me toca un cumpleaños en un show no noto ninguna diferencia y me gusta trabajar en los días de mi cumpleaños creo que no hay mejor manera de celebrarlo encima que me cobre en los escabones y no estoy bromeando la verdad que si hubiera un día que me dijera ¡Papá! ¡Hoy! porque es mi cumpleaños ¡No te voy a cobrar! Yo sería muy feliz ¡Esperanza! ¡Cállate! ¡Guau! ¡Papá! con mucho color. Hoy la estrenamos. Y diferente, ¿no? Diferente, sí. Sí, con cadenillas. Con cadenillas. Muy bonito. Muchas gracias. A mis queridas, apreciadas, admiradas, cómplices, hermanas. Ya te enseñó su uniforme, mi gordo. Ya, vos. Dime cómo quieres. Ni contigo ni sin ti. Ni contigo ni sin ti. Sangre a mi cuerpo de Ángel Aguilar y Pepe. Feliz cumpleaños. Venimos a festejar contigo, Dios te bendiga. ¿Y alguien quiere ser tu nuera? Nos encantaría escuchar la de Lo Busqué y la de Prometiste. Veremos un poco lejos, pero aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Somos la familia López. Venimos de Clarksville, Tennessee a ver a Pepe y a toda su familia. Deseándole un feliz cumpleaños. Y qué, qué bueno que están aquí en Nashville. Ah, y por mujeres como tú es la de mis favoritas. Y mis hijos vienen a ver a Ángela. La de Miedo de Pepe Aguilar. Hola, Pepe. Venimos de Birmingham, Alabama. Te queremos escuchar. Por mujeres como tú. Y estamos muy contentos. Vamos a ver cómo nos va. ¡Feliz cumpleaños! Pepe, we love you. Hola, somos la familia González. Y te queremos desear un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Pepe Aguilar. ¡Saludos! Pepe Aguilar, estamos desde aquí de Nashville, Tennessee. Te mandamos un saludo y un feliz cumpleaños. Y somos pura gente que te apoyamos. Y ojalá que no sea nomás la primera, sino muchas de veces que vengas aquí a Nashville, Tennessee. Te queremos. Y a tu papá fue el mejor cantante que ha habido en México. ¡Saludos! A mí me gustaría escucharla por mujeres como tú, porque esa sí me recuerda a varios amores. No puedo hablar de lo que nunca sentí. Ay, si ni cómo ayudarles. A mí pregúntenme de pena y dolor. Ay, si pudiera comprarles. Porque nunca corrí con mi suerte. Nadie me quiso bien. Lo que yo recuerde. A mí no me hablen de amor, que de eso yo no sé nada. Alguna vez lo intenté y me fue de la fregada. Haya. Haya. ¡Gracias! 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 Todo, no todo, todo. Que vengan, que vengan a verlo. Es un show espectacular. Me hizo llorar. De verdad para mí era un sueño desde hace muchísimos años. Hay canciones de Pepe que me llegan al corazón, me hacen sentir feliz, muy sentimental. Pepe, te amo, te adoro. Y a los niños también, muy precioso, todo hermoso. Soy de Nicaragua y me gusta mucho como la música regional de México, me encanta y muy orgullosa de estar aquí. Me pareció excelente, de lujo. Invito a toda la gente de las próximas fechas a que vengan y disfruten este show. Gracias Pepe por un show muy agradable. Nos gustó mucho y muchas gracias por venir a Nashville. Even the Americans love it. She was awesome. Love Angela, love her father, love everybody. Great show, wonderful day. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós 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 ¡Gracias! 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 Quiero agradecerles sinceramente, y bueno, me ahorré, me ahorré la empujada, ¿verdad? De una vez dije... Me apague. Oigan, agradecerles sinceramente, como siempre, que son varios, ya cumpleaños, ¿verdad? Simplemente agradecerles, muchísimo se entrega, quiero que, si me hacen favor, piensen ustedes una cosa, aparte de la lana que le van a llevar a sus familiares en esta gira, ¿se fijaron cómo ha estado la gente ahorita? No. ¿La neta? Parece. ¿Saben que es la primera vez que vi un espectáculo mexicano a este lugar así? O sea, realmente es una responsabilidad, güeyes, o sea, porque nosotros traemos un espectáculo bien digno, que dignifica bien cabrón a la cultura mexicana, a todo mundo le echan los kilos a un nivel bien perro, la verdad. Y eso, acuérdense lo que les digo, eso es una bendición, y aparte hay lana, aparte que llegamos a inspirar a toda la gente que está chingando acá, a cientos de miles de güeyes que ustedes saben lo difícil que es llevar de comer a la familia a la casa. Acá ustedes saben que ahí la gente tiene dos, tres trabajos, y que nosotros vengamos a despertarles el orgullo, a despertarles esa energía por lo que son y las tradiciones, siéntanse orgullosos, siéntanse orgullosos, de verdad, estamos haciendo algo bien fregón, y aparte, repito, ganan lana. Así es que, que Dios nos bendiga a todos, y todos nos ayudamos, y todos nos necesitamos a todos, y yo simplemente soy el vehículo que los traigo, pero, Dios nos puso en este camino, y tenemos que chingarle, y tenemos que salir pensando en la excelencia, estamos representando un país de una cultura, y estoy muy orgulloso de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, de tus dibujos y no, pero de todos lo hay más. Oye, están de poca madre, pero nos vemos. Yo normalmente no hablo en este negocio, porque luego te tienes que traer tus palabras, pero voy a hablar algo en este momento. Ok, esta fecha fueron seis mil personas, les prometo que la próxima son once mil, aquí en la Bridgestone Arena. Muchas gracias por venir. El primero de los shows mexicanos, de muchos. Nos toca a nosotros abrir la puerta. Véngase paisanos. Realison省. Y nos vemos. Esto. Sobre el canal. Entonces, si se benefited, como la religión pasaria, si哀 Tutu. Bueno, esto también empieza a entrepreneur.